El futuro está lleno de oportunidades, en especial para quienes están mejor preparados y tienen el deseo de hacer la diferencia en su entorno y, ¿por qué no?, en su país. Pero para lograr esto, usted necesita una institución que le permita asumir nuevos retos, que le permita llegar más allá. Una institución con acreditación por el Estado colombiano, algo que le traerá nuevas y mejores posibilidades. Como por ejemplo, tener convenios con pasantías, con instituciones como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Pero no es lo único. Usted debe encontrarse en un entorno donde pueda enfrentar nuevas etapas y desarrollar al máximo sus capacidades de la mano de estudiantes y profesores que participan en investigaciones sociopurídicas de alto nivel, tanto para el sector público como el privado, aquí en Colombia y también fuera de ella. Para ser parte del futuro, usted necesita conocer y discutir sobre temas de vanguardia o, en otras palabras, interactuar con influyentes juristas y líderes de nuestra sociedad. También es necesario tener la posibilidad de acceder a centros de documentación únicos en Colombia y diferentes grupos de investigación. Pero más importante aún, contar con una flexibilidad académica que le permita impulsar sus estudios jurídicos en Bogotá o en universidades de otros países. Ya sea en una especialización, maestría, doctorado, usted necesita prepararse para un entorno competitivo. Es momento de hacer la diferencia. Gracias.